La mollete del adiós, ¿verdad? ¡Venga! ¡Venga! ¡Sacola, verga! ¡Vamos! No tiene luz o qué, me... ¡Pinches beats pa' la verga! ¡Vamos! Yo mucho poco que soy, a la vez ya lo he copiado Yo soy el original, eso ya está comprobado Andan muchos por ahí, no cantan la laranjera Pero están equivocados, andan cruzando veredas Vengo a trompear el camino, andan cruzando veredas Me andan rompeando el estilo Porque en mi vida han triunfado Por el canto de azotea Y se la pasan moviando Yo soy el hombre mono Y se los llevo cantando Ranchero soy potencia Me gusta decir verdades Pero hay quienes no lo entienden Están jugando con juego Porque no han de quitarme El cariño de mi pueblo Me andan copiando el estilo Porque en mi vida han triunfado Porque en mi vida han triunfado Pobres gatos de azotea Que se la pasan moviando Yo soy el número uno Y se los pruebo cantando ¿Es touch screen, Wade? Sí, Wade All right Shit